¡Nos vamos! ¡Baladona! ¡Hana! ¡Nasi! Pero esta... La vais a cantar vosotros. ¡Por toda la clase obrera del mundo! ¡Por todos los pueblos del mundo! ¡Argulloso de esta gente proletariado! ¡Qué difícil de la gente de cine es que es una visura pa' ganar nuestro pan! ¡Este es mi sitio! ¡Esta es mi gente! ¡Somos obreros! ¡Aca se entretene! ¡Este es mi sitio! ¡Este es mi sitio! ¡Este es mi sitio! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Somos la revolución! ¡Sí buena revolución! ¡Este es mi sitio! 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 ¡Resistencia! Este es mi sitio, esta es mi gente Somos sobreros, la canción preferente Por eso hermano, proletario, con orgullo Yo te canto esta canción ¡Como la revolución! ¡Sí señor, la revolución! ¡Sí señor, sí señor, somos la revolución! ¡Bueno, vivimos el patrón! ¡Sí señor, sí señor, somos la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Eres chiquita, hay mucho lista que se nombra, es muy miente en nuestra clase! ¡Es un trazo, trazo! ¡Trane en cualquier parte, bobo, si tienes está entre hijos y la buena nos tuve, de veras! ¡No! ¡No! ¡Es un trazo, trazo! ¡Suscríbete, miedo y nunca vi, ¡aúsa! ¡No! ¡No! ¡Eres chiquita, hay mucho! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Existencia! 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 Gracias.